¡Bravo! Y parece un poco este programa para escuchar las diferentes posturas. Gracias por estar del otro lado. Antes de arrancar tengo un consejo para vos como todos los días. El secreto para renovarte cada día es dormir en un colchón Canon. Porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon mi colchón, Canon el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, con Canon duermoyón. Acordate, para tus calambres, Artros Top Calambres, para calmar tu dolor, Artros Top Té Caliente, de venta exclusiva en farmacias. Pino, buenas noches, gracias por estar. Bueno, tenemos a la dama de las noticias, Mónica. Gracias. Me encanta también. Bueno, está Piumato, que es uno de los hombres más discutidos del momento, porque estuvo obviamente en la marcha de hacer. Muchos dijeron, está bien que hable, está muy bien. Otros dijeron, no, ¿por qué habló? Hicieron una marcha del silencio, ¿qué pasó con Piumato? Pero Piumato está acá, se sabe defender solo, así que vamos a hablar de todo con él. Una marcha, la verdad que fue a nivel de asistencia y concurrencia muy exitosa. Y hoy Liliana Franco me decía algo. Adelantámelo, por favor. La reacción en casa de gobierno fue una reacción absolutamente defensiva. Siguen pensando lo mismo, siguen pensando que quienes marcharon son quienes buscan afectar al gobierno, son la oposición. Y como que la lucha va a seguir. La lucha va a seguir es la lucha contra, del gobierno, contra los sectores que se oponen. Viene lo que es la etapa de Página 12 hoy, ¿no? Muy polémica, bajo el paraguas de la muerte. ¿La qué? Terrible. Terrible, el título de... Un poco feliz. La etapa de Página 12, ¿no? Bueno, vamos a estar debatiendo todo esto y mucho más. Noche caliente tenemos por delante, pero antes, sí, el viernes es el mejor día de la semana. Disfrutá los viernes con Tarjeta Shopping y los ahorros que te ofrece para vos en los mejores comercios del país, Tarjeta Shopping. Si todavía no la tenés, acércate a la sucursal más cercana y disfrutá el verano con los mejores beneficios de Tarjeta Shopping. Disfrutá los viernes de ahorro con Tarjeta Shopping. 15% de descuento, más cuotas sin interés y sin tope de reintegro. Consultá comercios adheridos a la promoción en www.tarjetashopping.com.ar o llamando al 0810-666-6744. Los viernes con Tarjeta Shopping, eso que querés, cada vez más cerca. Sentís que te falta la energía, llegó a la Argentina Arthros Top Energy Free, un poderoso concentrado energizante con ingredientes de origen natural que vienen sobre sitios individuales y que te ayudan a sentirte como antes. Arthros Top Energy no es un medicamento, se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo, biloba y guaraná. Tomalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir, acordate. Para recuperar tu energía, Arthros Top Energy Free y para calmar tu dolor, Arthros Top T Caliente, de venta exclusiva en farmacias. Atención al ranking de las 10 frases más fuertes del 18F. Aquí está el informe, mirá. La marcha tuvo lluvia, paraguas, banderas, enojos, ausencias y silencio. Sin embargo, nos dejó palabras. Estas son las 10 frases más fuertes después del 18F. Número 10, Mauricio Macri. La verdad que fue un momento muy lindo, mucha emoción, también había dolor, con toda esa lluvia y esos paraguas. Todos sentimos que éramos parte de un día histórico. Número 9, Sergio Massa. Creo que fue un paso muy positivo. Creo que es la demostración de que los signos vitales de la sociedad argentina están absolutamente vivos. Número 8, Jorge Capitanich. Hemos observado también expresiones fuertemente agresivas a la investidura de la Presidenta de la Nación respecto al tema de la Procuradora General de la Nación. Quien quiere realmente promover la destitución de la Procuradora Alejandra Gil Carbó es el Grupo Clarín. No quieren una procuración independiente o autónoma. Lo que quieren es, precisamente, manejar los fiscales, manejar los jueces. Número 7, Patricia Bullrich. Golpe blando. No, duro en el culo por los 400.000 ciudadanos en la calle. Vayan pensando de qué se disfrazan. Número 6, Cintia García. Se especulaba con que iba a haber un millón de personas. O sea, como que el pueblo argentino se iba a manifestar en la calle con un grito de justicia por este gobierno autoritario. 200.000, 300.000. Con la cantidad de porteños que votan a Macri, se junta esa gente, ¿no? Número 5, Jorge Lanata. Cristina es la responsable política de la muerte de Nisman. Ayer, cientos de miles de personas pedían justicia. Pedían más Campagnoli y menos Sollarbide. Pedían que pase algo con Vudú. Que pase algo con Cristina. La gente le decía que no a la impunidad. Número 4, Aníbal Fernández. Es una, le hice llanamente una marcha político-compositora. Yo quiero recordarles que la administración de justicia corre por parte de los jueces. Hay jueces y juezas que son excepcionales. Hay una buena parte que trabajan hasta las 13.30, no pagan impuestos a las ganancias, tienen 45 días de vacaciones. Cada uno deberá tener que tomar la parte que le corresponde. Número 3, Marcelo Longobardi. Las marchas han significado para el gobierno una ratificación, una prueba elocuente y contundente de que el gobierno tiene razón. Cuando Cristina pone la tele y ve la marcha, lo que ve no es una marcha, es una copilación. Todo lo que ella ve es un golpe. Y esto es una fotografía perfecta de la Argentina de hoy. El silencio y la sordera. Ayer la gente dijo que no hay más cheques en blanco para nadie. Yo soy de las personas que creen. Y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la Presidente. Número 1, Ebe de Bonafini. Bajo los paraguas había mucha agresividad. Esa gente que no quiere que le toquen el bolsillo, que no quiere que los chicos pobres estudien, que todos los negros son malos y son ladrones. Bueno, esa es la gente que fue a la marcha. Y por eso no había juventud. Andaban buscando a un joven con una linterna a ver si lo encontraban. Caemos en estas frases increíbles. Sí, Mónica, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, querés que me refiera a las frases, a la marcha, a las frases. Sí, ¿qué te dejó la marcha a vos, no? No, la marcha, la evaluación que hago de la marcha es que convocó a mucha gente, que la gente fue en paz, que cada uno fue con su propia consigna interior, que no hubo oportunidad para los oportunistas, que si alguien quiso aprovechar no pudo, después estuvo por lo menos no en ese escenario, que si hubo alguna agresividad, como dice Capitanich contra la Presidenta, yo no la vi en ninguna pantalla. Puede que haya alguno que haya dicho algo, la verdad no se vio, los periodistas no lo registraron. Y además no hubo golpe, y además estamos en el día después, y hay que decir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a tener que gobernar hasta el 10 de diciembre del 2015, porque eso es lo que dispone la Constitución, es para ella un derecho y es también una obligación. No hay un golpe, no creo que haya gente que quiera golpe, creo que mucha de la gente que fue ayer seguramente quiere que este gobierno termine, que termine en algún momento, pero creo que la inmensa mayoría de la gente que estuvo allí quiere ser escuchada por este gobierno, tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones, no tiene una idea de la democracia negativa, que un día votás y das un cheque en blanco hasta el día que termine ese gobierno. Es probable que, por lo que estamos viendo, esto no quiera ser escuchado, lo cual no quiere decir que esa gente esté dispuesta a aceptar que este gobierno se vaya antes por ningún motivo. Muy por el contrario, creo que lo que se está pidiendo es que llegue hasta el final porque es lo saludable para todos. Y me parece que ayer eso quedó refrendado. Sí, igual quiero reparar en la frase de Eben, en fin, la última, porque no puedo creer que una persona como ella repare en la edad de la gente que estaba en la marcha, si era más grande o más chica, no lo puedo creer. Eso, Santi, es un mandato que se bajó hoy de Casa Rosada. Pero ella no lo puede decir. Eso es así, el mandato que se bajó hoy de Casa Rosada es muy parecido a lo que decía Liliana, es salir... ¿Pero que una señora grande no tiene poder para expresarse, para manifestarse? Ebe Bonafini, por supuesto que es independiente, no es vocera necesariamente del gobierno, pero... ¿Pero qué edad tiene Ebe? ¿Tiene Ebe 21? No, Ebe tiene más de 80. ¿Y de qué estamos hablando? El mensaje que bajó el gobierno es este, salir a confrontar, recuperar... No podés confrontar con la edad de la gente que fue a la marcha. Pero lógico, Santiago, a ver, estoy... No importa si es verdad o mentira, son personas, seres humanos. Estoy 100% de acuerdo con vos. Yo te estoy explicando cuál es el mandato del gobierno. Es salir a recuperar la matriz amigo-enemigo, al estilo 125, que era muy duro, hablarla al núcleo duro, fue una marcha opositora, la preocupación acá es un golpe que está en marcha de los fiscales y de los jueces, y repetir lo que hoy decía la tapa de Página 12, pero no lo de los paraguas. Abajo de los paraguas, la Página 12, si lo pueden poner hoy, hoy lo veíamos, dice miles de personas de una composición social similar a la de los caserolazos. Como diciendo, es gente de clase media urbana, de la capital federal, antiperonista... No son nuestros, exactamente. No son parte de los 40 millones de argentinos. No, son otros. No, no, son parte, pero no es nuestro núcleo duro, no nos interesa. Bueno, hagamos una cosa, muchachos. A partir de hoy, que la oposición y los periodistas que no están de acuerdo con el gobierno manejen lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y cómo hay que decir las cosas. O sea, cuando... Yo te he creado. El gobierno... Directamente diga lo que quieran. Hicieron malas vacaciones. Desde Mónica hasta La Nata, desde Majul hasta Leuco, hagan lo que quieran. Hicieron malas vacaciones, Diego, te estábamos extrañando, te estábamos extrañando. Todo desacreditado, si un diario tira un título, lo defenestran. No está desacreditado. Dice algo Patricia Bullrich y lo dejan pasar. ¿A qué juego están jugando ustedes? ¿Por qué no se sacan la careta cada uno y nos ponen la cara? La lucha la da el gobierno o la lucha la dan todos del otro lado también. Seamos justos, seamos parejos, cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Ustedes no dan lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿De qué lucha? ¿Cuál es la lucha? ¿Y qué le dan lucha? No, no, nadie da lucha. No, no dan lucha. ¿De qué lucha hablar? ¿Qué guerra está librada? A ver, a ver, un minuto, un minuto. No, no entiendo cuál es la guerra que le está... No hay guerra, hay que hacerse cargo. ¿Cuál es la lucha? Hacerse cargo de qué. Hay un discurso totalmente opositor, Mónica. Y no hay que darse cuenta que es así. Pero perdoná. Que la postura no está mal tomarla. ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? Sí. Es lógico que en una sociedad democrática haya oficialismo y haya oposición. Por supuesto. Pero ¿por qué se quejan de eso? Recién Liliana tiró con un título. En Casa Rosada dicen que van a establecer lucha. Claro que van a luchar por un país mejor y porque la gente los vuelve a elegir. Obvio que van a luchar por eso. ¿Qué van a hacer? ¿Van a quedar de brazos cruzados? No, Liliana. No. Por supuesto que no. La lectura en Casa Rosada... Van a discutir discursivamente. Van a seguir gestionando. Van a seguir inaugurando. Y si la gente los quiere, los va a votar. ¿Qué te asombra que van a dar lucha? Si la oposición y los medios también dan la lucha. A mí primero no me asombra. A esta altura de mi vida hay poca cosa que me asombra. ¿Entonces que no tienes tu título bomba? No, ¿qué título bomba? Simplemente... No, no hace nada como lo hace Clarín. Bueno, dejá de escucharme. Escuchame un poquito. Simplemente la información en la Casa Rosada, de la lectura... ¿Qué información? De esa manifestación es... Vamos a seguir... Sienten que va a venir una andanada muy fuerte de parte del Poder Judicial. ¿Y te parece que no hay, que no es, que no existe? Estoy diciendo lo que se dice. No estoy diciendo que es verdad o mentira. Estoy relatando. Que sienten que va a venir una andanada muy fuerte de la justicia y que están convencidos que en realidad hay muchos grupos, corporaciones, que quieren desestabilizar este gobierno. Claro, es lo que está pasando. Entonces lo que están decididos es a dar pelea para defenderlo. Y obvio. Yo voy con Pino, yo voy con Pino. Sí, quiero reparar en esta frase de Ebe, que era la que abrió un poco el debate, porque Ebe habla desde un lugar, pero repara en la edad de la gente de... Supuestamente estaba en la marcha. A ver, mirá. Bajo los paraguas había mucha agresividad. Esa gente que no quiere que le toquen el bolsillo, que no quiere que los chicos pobres estudien, que todos los negros son malos y son ladrones. Bueno, esa es la gente que fue a la marcha. Y por eso no había juventud. Andaban buscando un joven con una linterna a ver si lo encontraban. Sí, a ver, a ver, a ver. Un Pino. No, yo creo que estas declaraciones de Ebe son absolutamente sesgadas y de un sectarismo. Creo que no se ve la realidad. Si algo importante tiene la marcha de ayer, creo que es una marcha que demostró una alta madurez política. La marcha política fue una marcha de paz, fue una marcha que reclamó basta de impunidad, basta de tapar hechos violentos. Es una marcha de una enorme madurez política. Y había de todo. No se puede seguir viendo el país en categorías de blanco-negro. La política es gris, la vida es gris, y esta es gris oscura, la de esta Argentina. La de ayer es una marcha que reclamó claridad, que reclamó una investigación en serio sobre el asesinato de Risma. Y reclamó, la verdad, acabar de una vez por todas con esta impunidad. Una causa de la AMIA que tiene 21 años y todavía no sabemos lo que pasó. La tenemos a Claudia Neira. ¿Cómo andas, Claudia? Buenas noches. ¿Qué dejó la marcha para vos? Mira, a mí me parece que desgraciadamente dejó poco. Y dejó poco porque... Y la verdad es que me gustaría reflexionar sobre esto, porque si no tiramos frases, pero... Me parece que hace falta un momento de reflexión. A mí me parece que dejó poco porque estamos en una marcha, como ha sucedido a lo largo de la historia de la Argentina, que detrás de postulados que todos compartimos, la defensa de la República, de la verdad, de la justicia, luchar contra la impunidad, en realidad lo que se hace es montar un sinnúmero de expectativas que no logran tener un concepto. Hay una ambigüedad y una vaguedad tal que permitan reunir un montón de personas que yo dudo que todas tengan los mismos conceptos. Yo realmente quiero dudar que Ple o Romero Victorica, que han defendido públicamente, institucionalmente, que no se puedan perseguir y que sean prescriptibles los delitos de lesa humanidad, no comparten su concepto de verdad o su concepto de justicia con Pino, con Piumato o con otros. Entonces realmente creo que hay un nivel de abstracción tan grande en los conceptos, que hoy no nos permite, y esto, la verdad es que lo digo desde un lugar, desde una perspectiva estrictamente democrática. Yo creo que nosotros, como oficialismo, necesitamos una oposición. Ahora, esa oposición necesitamos que se pare conceptualmente en un lugar y que podamos discutir, porque cuando el kirchnerismo discute un modelo de justicia, todos sabemos cuál es el modelo de justicia. El modelo de democracia, todos sabemos. Podés estar de acuerdo, podés hablar, pero tenemos que hablar... No me parece que esté mal que pensemos distinto. Lo que está mal es que no podamos decir las cosas como son. Esta fue una marcha opositora. Hoy, Laura Alonso habló de evaluar un pedido de juicio político a la presidenta. Nosotros pensamos que detrás de estos planteos hay, obviamente, no de los 300.000, 200.000, 500.000, no me importa cuánta gente, de toda la gente que estuvo ahí, no de toda, pero sí de algunos personajes, que como Laura Alonso, claramente, hay una perspectiva destituyente cuando están pensando en evaluar un juicio político y de tantos otros. Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa, discutamos, queremos un debate franco. Sí, sí, Mónica, lo primero que quiero decir es que no... Y esto porque lo trajiste a vos, porque no creo que la gente haya ido detrás de Laura Alonso. La verdad que no creo. Me parece desafortunado. Yo no dije eso, ¿eh? No, 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 pero digo... Yo no dije eso. Esperá, ni haya ido... Perdón, déjame terminar, déjame terminar como te escuché yo. Sí. Segundo, creo que es muy desafortunado ese planteo en el día de hoy de Laura Alonso. No sé, no me parece que sea el día para hacerlo, si es que alguna vez lo piensan hacer, porque está muy fresca la sensación de la marcha. Lo que sí creo es que la gente que fue ayer a la marcha sí tenía un concepto central, que creo que era bastante unificador, y que es el miedo. El miedo de los fiscales, por una parte, y el miedo de la gente común, porque la primera sensación que se percibió después de la muerte de Nisman es miedo a la violencia, miedo a que la violencia política vuelva a la Argentina, miedo a que se potencien los niveles de violencia. O sea, hoy hay una enorme cantidad de cuestiones de la vida diaria y cotidiana que se resuelven a través de la violencia. Todos los días aparecen muertos, algunos en ocasión de robo, y otros de venganza, de ajustes de cuentas, gente que desaparece, gente que se desaparece, gente que se suicida, gente que aparece quemada al lado de una cosa. Un montón de situaciones que nunca sabremos cuáles fueron, terminan con muertos y con violencia. Muchas de esas situaciones tienen que ver con la inseguridad, con el narcotráfico, con la impunidad, con distintas situaciones de violencia política. Casi todas quedan en la impunidad. Decime cuáles de las muertes recientes de los últimos 15, 20 años se han esclarecido en la Argentina. Ni las individuales, ni la de los atentados. El miedo atravesó al común de la gente, a la que no está en la rosca esta, en la que nos derroscamos todos los días. Tiene miedo, tiene temor, quiere vivir alejada de los parámetros de la muerte para resolver todas las cuestiones, y sale a la calle a decir que esto le preocupa. Ahora, ¿a quién se lo dice? Se lo dice al oficialismo, seguramente a la oposición, se lo dice a los legisladores. ¿Lo queremos escuchar o vamos a convertir esto en un tema de un golpismo que avance? ¿Para que no la combino? Se tiene que decir, por favor, Pino. No, pero yo recién escuchaba la falta que... Presuntamente hay una falta de voluntad de debate. La verdad que esto es dar vuelta a las cosas. El oficialismo lo que ha demostrado es que no quiere debatir con nadie. Acá se ha votado el año pasado proyectos importantísimos para la vida de la nación, sin debate ninguno. Proyectos exprés. Se acaba de votar la ley en el Senado de transformación de la Secretaría de Inteligencia, y sin debate ninguno lo que llevó antes ocho meses, el próximo miércoles lo quieren hacer votar junto con los convenios con China, donde nadie los ha discutido. Y es uno... No, momentito. Esto es grave. Si hay algo autoritario, es como el gobierno ha manejado el poder legislativo. Lo convirtió en una escribanía. 700 proyectos están encajonados. Acá solo se discute en el Parlamento, en el Congreso, solo los proyectos que le importan a la mayoría. Y esto del próximo miércoles, atención, esos convenios con China, hacerlos votar juntos con la reforma de la ley de inteligencia, es una burla a todos. Pino, divino el discurso, Pino. Ahora, lo... Es divino el discurso, vos lo que... No, divino el discurso, Pino, me encanta. La verdad que como teoría... No sean hipócritas. No, no, divino... No sean impostores. No sean hipócritas. No sean farsantes. Son dos cuestiones, Pino. La verdad, no. El gobierno nacional peca de autistas y de impostores. Me da la sensación, Pino, que la gente... No, no, no. Te hablo lo que queremos es defender. Defender la institucionalidad hasta el 10 de diciembre. El gobierno está provocando la institucionalidad. Es responsable de la paz. Es responsable de todo esto. Están enamorados del gobierno. Ustedes se la pasan enamorando del gobierno. ¿Cuándo la gente va a conocer sus propuestas? La presidenta de la nación es una autista impostora. No puede hablar tantas falsedades sobre la Argentina. Autista impostora. Es muy duro, Pino. Ahora, para un minuto porque es fuerte el título. No, oye, nada. Es totalmente autista. Está ajena. Está en una campana de cintas. Está fuera de la realidad. Cuidemos la investidura. La verdad, deshumanizamos. Nada pasa así como una bala. Una sola cosa, por favor. Una sola cosa. Con todas las diferencias que uno puede tener con el kirchnerismo, lo que yo pido es, con respeto, como se hizo ayer en la marcha, tratar de autista a la presidenta, para mí no va, con todo el respeto que te tengo, Pino. Lo voy a reiterar. De un autismo político impresionado. Una cosa es un autismo político, otra cosa es decir la autista a la presidenta. Estamos hablando de política. Estamos hablando de política y de discurso político. Pino, ya te entendí. Haber pasado un mes sin tener dos o tres palabras humanas con respecto a la muerte del fiscal Nisman, la verdad, es un fiscal de la nación. Pensemos lo que pensemos de él. Acá hay que defender cualquier asesinato de un funcionario público, piense lo que piense. Si defendemos derechos humanos y defendemos la democracia, todos unidos en la marcha de ayer. A mí en sí. Perdón, una cosita porque quería completar. Totalmente de acuerdo con el concepto político, yo lo que quiero simplemente cuidar la investidura, no presidencial, de todos, por una cuestión de que estamos en democracia y hacerlo con respeto. Sí concuerdo con vos que es un gobierno que increíblemente le tiene pánico a la calle cuando a la calle le juegan contra, cuando le juegan a favor, lógicamente no. Porque el kirchnerismo nace con los traumas del 2001 y de Costec y Santillán, que en el 2001 se comió a De La Rúa y Costec y Santillán se comió a Dualde. Entonces, la gente en la calle lo que tiene, por lo menos para mí, que entender el gobierno diez años. Perdón, Carlos, muy cortito. Lo que tiene que entender el gobierno es que la gente en la calle es una forma de control para los gobiernos. En ciencia política se llama accountability vertical. O sea, que tiene que ser sano. ¿Cuál es la pregunta? Tiene que ser... No, estoy completando lo que dice Pina. Pero vamos, somos 500, chicos en el estudio. Está Graciela, ¿cómo andás Graciela? Ya vas a pasar. Por favor, si Pino tiene que cerrar, puede ser que ir. A la 10 me dijo. Sí, sí. Sí, por favor, ¿quiere cerrar la idea? La idea sí que ayer realmente fue los que marcharon y se empaparon y se quedaron ahí en paz reclamando mayor institucionalidad, transparencia, más justicia y terminar con la impunidad. Si no oímos el grito de ese silencio, la verdad, estamos en problema. Recién Pino decía que la Presidenta es como que vive en una campana, sola, aislada. ¿Crees que es así? Yo lo que creo es que el gobierno tomó la decisión de hacer una cosa muy concreta, es radicalizar su discurso e inscribir a la marcha dentro de un segmento opositor de clase media de una franja etaria. Como decías, ¿por qué habla de esto Eva Bonafini? No es la única que habló. Uno, yo tengo en las redes sociales mucha gente militante de la cámpora y hoy a la mañana, nueve, ya me sorprendía que estén hablando acerca de la edad de la gente de la marcha. Hay una editorial. Evidentemente, la idea, evidentemente, la idea, la idea de que la juventud, la alegría, la proyección, la definición y el motivo de una lucha que motoriza un seguir para adelante es de lo que el gobierno quiere apropiarse. A esto la salió a cruzar de una manera, me parece, lapidaria la jueza Arroyo Salgado cuando le dijo a la presidenta, bueno, no lo dijo directamente, pero refiriéndose a que le dejábamos la tristeza a la marcha y nosotros nos quedamos con la alegría y el odio la presidenta, perdón, Arroyo Salgado contestó mis hijas son alegres como queriendo despegarse de eso que es lo que va a intentar hacer el gobierno. Por eso vemos a Branca como muy eufórico y también al revés del juego. Lo planteo al revés. A ver, Mónica va a hacer una buena lectura, me imagino María Julia también. No es ofensivo. Si ustedes tienen que sacar una foto de la marcha de ayer y una foto de los patios de la Casa Rosada o de los actos del gobierno. Si se estaba conmemorando una muerte de un fiscal que van a estar saltando y bailando Cristina. No, no lo digo desde ese punto. Estoy diciendo desde el sector que asistió a la marcha. Ayer la clase de gente de... Si hay quizás una foto. No hablemos de clase de gente. No, no. ¿Cuál es el perfil? Pará, el perfil de gente. Esa visión revolucionista. Chico, chico. Pero qué perfil de gente. El perfil de gente que ayer fue fue gente mayor. Diego, vos fuiste a la marcha. Fuiste a la marcha. Fuiste a la marcha. Miraste a todos. A la vida, perdón. Si no quieren hablar no hablamos, muchachos. Si les molesta. Si les molesta no hablamos. Hablen de lo que quieran. No, la gente era Si les molesta la verdad Hablan de lo que quieran. Hablan de lo que quieran. No eran todos iguales. Había mucha gente. Mayoritariamente Había diversidad también. Ayer mayoritariamente fue gente en un rango de 40 a 80 clase media cómoda cómoda alta La legitima eso. Punto. Capital, federal, votante, pro, Lilita Carrió. Ese fue el perfil de la legitima. Es exactamente el razonamiento. Y a Cristina va el futuro. Van los jóvenes. El proyecto. Va la gente. Pero ojo. Fíjate ahí. Happy Mate. Happy Mate. La verdad es que no. Escucho. Es un proceso de lo mundialismo. Si les molesta a ti. Guión conmigo. Se arma un relato. De Narvaez fue. Ahora al fin del programa cerramos con... Es más, lo resumo. Ayer fue el pasado y con Cristina va el futuro. Se arma el pasado. La gente que estaba en el futuro también quiere el futuro, ¿eh? Perdón. Para mí lo preocupante es que se la crean. No, no se haga. Obvio, las comisiones se la crean. No, no se la crean. Está milagrando. Porque habla todo de la marcha. Dijo uno que fue. Había de todas las edades. Pero mira, había desde bebito hasta jubilado. Pasando por jóvenes. Había trabajadores. Si costaba conseguir un joven de testimonio. No conseguían testimonio de jóvenes, Pimato. Y si lo votaban lo que fue a la marcha usted sería presidente hoy. No lo vota nadie. Si lo votaban todo lo que fue a la marcha usted sería presidente hoy. Perdóname, no se ha mal educado. Perdóname, no se ha mal educado. Mira, evidentemente le dolió mucho la marcha. ¿Qué va a doler? Le dolió muchísimo. Están buscando todas las aristas. Primero, antes de la marcha, buscaron todas las aristas para desproteger la marcha. Dijeron barbaridades de la lluvia los voceros del gobierno. que tiene la lluvia, sí. Dijeron y se encontraron con una presencia masiva que no esperaban. Le dolió muchísimo. Por eso no tienen capacidad de leer el mensaje que dio el pueblo manifestando por la capital desde el Congreso hasta la Ufiamia. A mí es muy difícil porque eso sigue la lógica permanentemente de amigo y de enemigo. Y que apuesta un país, tiene que aportar a la unidad nacional. No se apuesta. A la unidad nacional confrontando. Los peronistas somos esencialmente solidarios. El ABC del peronismo no parece. El dogma del peronismo es no, pero hay muchos que tienen peronistas se supone que es policlasista. El dogma del peronismo el dogma del peronismo es nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces no se puede confrontar permanentemente. Ayer el mensaje de primero nos sentimos satisfechos los que convocamos por el respeto que hubo por la paz porque se le rindió que es lo principal homenaje a un fiscal de la nación que ni el gobierno nacional ni la procuradora durante un mes se dignaron a prestárselo que ese es el objetivo central. Pero además Sí, necesito más rápido porque somos muchos. Pero además y termino aparecieron cosas importantísimas que se decían acá que no estaban en la convocatoria yo que marchaba al lado el sentimiento la necesidad de verdad la necesidad de justicia que pedía la gente y después el apoyo que le daban y el pedido el reclamo que le hacían a fiscales y a jueces que sigan las investigaciones hasta el final. A mí realmente me cuesta pensar que se puede hablar de tranquilidad ¿por qué? Porque estamos hablando de que se hizo la marcha Patricia Bullrich la verdad que es una grosería lo que puso los 400.000 y se los atribuye 400.000 y se lo tiene en el culo y se lo atribuye como si fueran a ellos los 400.000 personas y si estamos hablando de una marcha pacífica y tratando de analizar qué quiso decir la gente que marchó la verdad que querer apropiarse de eso como si fueran una cosa unificada me parece que en primer lugar no lo es. Laura Alonso aprovecha los 400.000 reunidos para hablar de un juicio político que se puede pedir el juicio político que se quiera pero no agarrando eso como si fuera propio y lo de autista tampoco me parece que si acusamos al gobierno de que es violento la manera de hablar y de decir y de escribir la verdad que las tres cosas que estoy diciendo también son violentas y no pacifican nada ni llevan a ninguna discusión Pero nadie repudió Bullrich Yo lo acabo de hacer Yo lo acabo de hacer Periodistas que se jactan Yo lo acabo de hacer Lo que decía Mónica que en esto sí y me gustaría que me trate Piumatu de explicar un poco lo que la gente sí con la violencia con la muerte y con el dolor que hay bueno algunos de estos fiscales que están acá son los que también hacen que la causa de Carlos Mene con el tema de las armas no avance que la de AMIA no avance Aliado del gobierno Aliado del gobierno Aliado del gobierno Lo que sea no me importa No bueno te digo aliado del gobierno Yo no estoy ni con el gobierno ni con el otro Amadeo Amadeo Segundo La voz del pueblo no se mira con lupa La voz del pueblo cuando la querés oír se mira en las grandes masas y en lo que dicen Entonces lo que pasó ayer más allá de los errores de Laura Alonso o lo que pudo haber dicho Patricia con lo que estoy de acuerdo es 400.000 personas en paz Mientras Bernie hablaba de que iba a haber violencia Mientras la Presidenta habla de ustedes y nosotros Mientras ustedes dividen la sociedad entre jóvenes viejos capital y provincia Y de hecho no fuiste Déjame terminar de hablar No Y de hecho no fuiste Ustedes y nosotros y en el culo no fuiste ¿Qué quiere decir? Y mientras ustedes dividen la sociedad de apedamentos había cientos de miles de personas acá y en todo el país que tenían un mensaje muy simple Queremos justicia no queremos impunidad y sobre todo queremos que no se escuchen los autócratas cuando la voz del pueblo no les gusta se encierran Yo le estoy diciendo que no estoy de acuerdo ni con una ni cosa con la otra pero usted dice que uno es un error si le dice que se meta a 400.000 personas Ahí es un error y el otro es una agresión Es un de las dos ¿Pero Piño? Por favor Si lo quiero escuchar pues tiene que ir a ti me dijo No querido yo reafirmo lo que estoy diciendo Se queda un rato más Es un gobierno absolutamente autista y el responsable del gobierno es la presidenta de la nación Es una locomotora que va para allá y el país va para otro lado Si eso no se siente y no se ve estamos en problemas La responsabilidad de mantener la institucionalidad en este año bisagra de cambio y es un año que todos los meses hay elecciones es responsabilidad suprema del gobierno también de la oposición no provocar la inestabilidad pero esa paz se vio ayer yo le saco diez veces el sombrero los que nos empapamos ayer de todas las condiciones había gente de todas las condiciones sociales de todas las edades y estaba reclamando verdad justicia que se escarezca esta muerte basta de impunidad Pino gracias por venir muchas gracias venga que lo acompaño muchas gracias venga venga que recibo a Graciela Ocaño ¿Cómo andás? ¿Reciela bien? Vení poné la placa de protección a los menores y la saludo a Ocaño vení Ortemio ¿Cómo andás? ¿Bien? ahí tenemos la placa ya está bueno se suma Ocaña al debate que la vamos a microfonear solamente le quiero aclarar una cosa un minuto un minuto para recordar que lo tengo a Artemio que no ha hablado y está está enojado ya sí ¿fuiste a la marcha? no, no creo no mojamos no te mojaste se ve que se mojó Pino somos mojadores es una marcha opositora opositora lo que no veo es por qué se ofenden al caracterizarla así fue convocada por fiscales que tienen efectivamente confrontación con el gobierno está Piumato que es un referente central del sindicalismo opositor fue el único orador del acto y lo cerró yo no veo que lo demerite ubicarlo en ese lugar y asumir que efectivamente al contrario los componentes por eso levantar como opositor pero no veo por qué se escapa a esa caracterización la convocatoria la lectura política la hicieron obviamente sectores políticos de la oposición estaban hablando de Patricia Burri de Laura Alonso bueno esto es que tiene cuatro patas tiene cola y hace miau eso es dato o sea es una marcha opositora y asumanla así por qué se ofenden si esa es la realidad eso es lo que no entiendo parece que no es ni siquiera no es una buena palabra ser opositora en Argentina por algo será yo tengo la sensación Pino hablaba de autismo yo preferiría pensar de que hay una decisión tomada ya del gobierno y muy especialmente del poder del gobierno que lo ejerce Cristina y que se hizo muy explícita cuando ella habló de ellos y nosotros de este lado queda la alegría y del otro lado queda el silencio a partir de ese momento yo entendí que la presidenta y su gobierno estaba diciéndole a la sociedad que a partir de aquí la estrategia es esta es de confrontación de marcar la cancha oficializó eso que esa palabra odiosa que inventó la nata que la oficializó a la grieta no no yo oficializo de palabra la grieta entonces a partir de ahí cualquier debate cae en saco roto porque con él nos podemos pasar hablando 20 días y él siempre va a estar ahí no lo vamos a mover de ahí artemio tampoco está como abroquelado abroquelado no yo no voy a estar ahí uno tiene convicciones uno va a cambiar que yo quiero conversar con vos como la gente de la calle todos queremos intercambiar ideas no agresiones no pero por qué agresiones estar con convicciones y discutiendo y mantenerse uno en posiciones firmes ¿qué es la agresión? ahora artemio no pero hay un minuto chicos chicos no hay espacio para el diario no hay chicos esto nos divide un poco más lo que pasó ayer a mí me parece que ayer lo que pasó es que una sociedad o muchos ciudadanos rendieron homenaje a un fiscal que murió haciendo cumpliendo su deber que es investigar y denunciar porque nadie puede negar más allá de que a más de un mes no sabemos qué le pasó qué pasó en ese departamento con el doctor Nisman si sabemos que la denuncia fue una consecuencia natural de su muerte la causa la causa de su muerte entonces me parece que el silencio general que a mí me impresionó mucho me hizo acordar a otros momentos de la Argentina donde al final de la dictadura vos eras muy joven y al comienzo de la democracia muchos argentinos se manifestaban así en paz espontáneamente sin romper absolutamente nada sin que hubiera ningún tipo de inconveniente y ese silencio que había sido reclamado por los familiares y por los fiscales convocantes solo era interrumpido por dos frases Argentina y la otra era justicia y me parece que como al comienzo de la democracia se reclamaba justicia para terminar con las violaciones de los derechos humanos para terminar con las graves consecuencias de la dictadura ahora la justicia se pedía para terminar con la impunidad de la Argentina y creo que eso yo tomo esto a mi la verdad no creo que si es opositora si no es opositora fue la marcha de millones de argentinos que dijeron y pidieron y rindieron homenaje muy bien vamos a ver que decía Víctor Hugo se suma Ritondo también ahora voy con vos Ritondo que no se habla todavía en esta noche de debate para ver que pasa hoy 19F el día después Víctor Hugo versus la marcha mira a pesar de no tener programa diario Víctor Hugo se las ingenia para seguir dando sus polémicas opiniones controvertida lectura de la marcha de ninguna manera puede haber sorpresa con lo que ocurrió ayer potenciados por la más diabólica campaña de prensa que tiene que ver con Mañeto y con el grupo Clarín con esta posibilidad tan hipócrita tan cínica para mí de buscar demostrar que se trata de un asesinato sin tener nada que los acompañe no veo por qué tanta sorpresa de que fuera muchísima gente yo pienso que la ciudad de Buenos Aires debe tener mínimamente un millón de personas que estaban de acuerdo con lo que eran los presuntos reclamos del día de ayer no entiendo por qué se envalentonan de esa manera sobre la base de una cifra que estaba perfectamente dentro de lo previsible y que fue menor solo por la lluvia ellos se sorprenden del poder que pueden tener para generar todo este acto tan hipócrita en el cual la gente va a pedir justicia para un hombre que se ha suicidado desde mi punto de vista la gente que fue ayer necesita tener razón necesita que haya un crimen y no quiere escuchar razones pero también necesitan que sea un crimen aquellas personas que ante un suicidio serían interpeladas estamos hablando del terreno de los afectos estamos hablando del terreno de la política que le sacó el jugo de una manera tan grosera a ese pobre hombre desesperado que era Nisman vi a esos fiscales que tienen el perfil moral de Mañeto por qué los fiscales parecían unos chantas unos pobrecitos escuchando la palabra justicia a su alrededor escuchada en medio de lo que ellos saben de sí mismos de los que han hecho de lo que son al núcleo duro del kirchnerismo difícilmente esto le llega ha pasado por muchas pruebas como para que algo tan insensato tan mentido tan hipócrita tan cínico le pueda jugar en contra bueno él habla de suicidio y de acto hipócrita Mónica no sé cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera la presidenta está convencida que fue un asesinato Víctor Hugo está convencido que fue un suicidio le parece que hay un senador un senador de misión yo creo que la verdad que hay una fuerte contradicción primero al kirchnerismo y no debe asustarlo que movilizan 400.000 personas en la ciudad de Buenos Aires porque se movilizan en todo el país porque desde Mar de la Joa a la Quiaca hubo movilizaciones en estos 12 años de inclusión que tanto hace tenemos muerte por un instrumento infantil como nunca y termómetro de nutrición infantil en la República Argentina como nunca en los años de inclusión hoy aumentará la desocupación y tenemos el 40% de inflación y tenemos a un fiscal que tenía la causa más importante del país que había sido de la dramia muerto sin saber cómo y que aparte iba al otro día a declarar al Congreso de la Nación una denuncia sobre un supuesto encubrimiento que tenía como jefa de ese supuesto a la Presidenta Fernández de Kirchner entonces me parece que lo que cualquier Presidente habría hecho que es dar las condolencias preocuparse porque murió un fiscal de la República Argentina para un fiscal de la República se preocupa porque movilizan los fiscales de la Nación si a estos fiscales les molestan ahora tuvieron 12 años evaluándolo a mí me molestan los Ollarvide ahí en esa estaba quien fue el que acusó a Stornelli fue el que acusó al ex Presidente Mene sobre las causas de las armas que procesó que pidió el procedimiento y estaba el camarista el fiscal de la Cámara que terminó confirmando con lo cual digo en la parte que vos planteabas pero lo sufrí pero está bien pero lo que digo lo sufrí como porque digo es tanto en realidad no sé a quién contestarle ya porque hay tantos tantos discursos opositores en este ámbito que es muy difícil yo creo que vivimos hablando y ahí Mónica y por ahí para buscar un punto de contacto Cristian se vive hablando de un fiscal que estaba investigando a la Presidenta que muere entonces claro si ese es el discurso que se plasma frente a la sociedad obviamente que la reacción lo dan a tener la realidad está en la clave está en la clave está en la clave está en la clave a ver un minuto no es así no es así no es así no es así no cabía un minuto déjame escuchar porque no entendía a dónde quisiste llegar acá en este programa estuvo el fiscal Luis Moreno Campo y él planteó y me pareció muy interesante discutir esta cronología en realidad hay un dato que se agrega que es que en realidad lo que hubo fue un desplazamiento muy importante en la SIDE de autoridades incluyendo a Estiuso acto seguido e intempestivamente una denuncia a la Presidenta una denuncia a la Presidenta que hasta el día de la muerte de Nisman hasta el día de la muerte de Nisman nadie le dio ningún crédito mantuvo a Estiuso y la muerte de Nisman que le empezó casualmente a dar crédito a la denuncia que hasta el momento de la muerte de Nisman no tenía ningún crédito entonces yo me pregunto eso no es eso es un relato dos años antes de estar investigando el gobierno nacional el gobierno nacional necesitaba un fiscal como Nisman que acababa de acusarlo y que nadie daba crédito de su denuncia a ver Mónica por favor no entiendo la verdad no entiendo eso no es lo que no entiendo el crédito se lo dio otro fiscal que es policía perdón porque esa es la institucionalidad que ustedes ignoraban eso no es lo que está en discurso porque eso es lo que ustedes me dijeron a la gente no entiendo muy bien a que quiere llegar tu razonamiento te lo digo con todo respeto a ver en diciembre la presidente de la nación tomó decisiones muy drásticas corrió a la cúpula de la secretaria de inteligencia perdón ¿por qué la palabra drástica? drástica no es valorativa drástica que es fuerte que es cortante agarré el diccionario y fíjate que quiere decir drástico no estoy diciendo una mala decisión estoy diciendo drástica desplazó a la cúpula de la secretaria de inteligencia y a los dos o tres días desplazó al jefe de operaciones ¿sí? perfecto nos fuimos a vacaciones o seguimos trabajando en la mitad de enero aparece una denuncia de un fiscal atrás de ese fiscal se sabe que trabajaba este desplazado jefe de inteligencia porque los puso en contacto Néstor Kirchner hace 10 años y desde entonces estaban trabajando juntos esto es público notorio y oficial y a los cuatro días aparece muerto el fiscal un día antes de ir al congreso ¿ok? hasta ahí bien al día siguiente la presidente habla de un suicidio no habla de un suicidio sí, sí las signos de pregunta las signos de pregunta no hablan de un suicidio Mónica eso es una tergiversación que han hecho ustedes la carta decía suicidio es que no se pregunta de interrogación cuando uno dejaste terminar la secuencia dijeron ¿cómo es que vino? ¿por qué vino? la secuencia primero hay una carta en Facebook donde hablan de la privada decisión de quitarse la vida eso es lo que dice la carta de la presidente y avanza sobre eso suicidio al día siguiente interrogación eso no es lo que está en discusión a ver los medios quiero que termine a hablar la señora al día siguiente la presidente en una carta es la presidente de la nación baja la hipótesis en su Facebook de que fue un asesinato y lo inscribe en el contexto de una suerte de no lo dice con estas palabras de diferencias con el agente de inteligencia o las internas de inteligencia ¿dice o no dice esto la presidenta en la carta? centramos en el hecho y no lo que dijo la presidenta pero no es lo que digo no se puede hacer ningún análisis porque cada uno está atrincherado de un lado ya está no hay posibilidad de debatir nada estamos siguiendo un razonamiento tratando no te gusta que alguien opine diferente porque ella opina la presidenta no la presidenta ubica y varios de sus funcionarios ubican la muerte de Nisman en una lucha muy fuerte entre los servicios de inteligencia que le tiran un muerto al gobierno ¿sí o no? en el país en el que yo quisiera vivir y porque estoy trabajando hubiera esperado que la presidenta aparte de dar las condolencias dejase funcionar todas las justicias desde el principio dejase funcionar dejase que sus acompañantes no atacasen a la justicia la presidenta actuase de acuerdo a la ley de la Constitución y no lo hizo entonces lo que el otro día estaba en la calle era esta demanda de una presidenta que se cargue ella el dolor de la gente y la demanda de la gente por justicia que se hubiera puesto a disposición de la justicia un minuto que se hubiera puesto a disposición de la justicia porque aunque fuera injusta ella tenía el derecho a defenderse pero también a ponerse a disposición y exigir una investigación independiente esto es sacar a las fuerzas federales que aquí tiene una responsabilidad por lo menos política porque tenían a su cargo la seguridad de un fiscal que hoy está muerto así es y yo agrego algo ¿puedo decir una cosa? para ir un poquito para adelante a partir de lo que pasó ayer con la marcha con las 400.000 o 50.000 personas como dice la pena yo pero digo la matriz amigo-enemigo muchas veces la matriz amigo-enemigo le dio muchas veces resultados al gobierno es cierto que Kirchner supo llegó con el 22% de los votos y supo construir poder eligiendo enemigos eso lo sabemos todos agarró el campo agarró Clarín agarró los militares ahora hay momentos para generar esta división ideológica que marcaba Mónica al principio de nosotros le hablamos a nuestra gente esto que hacía Ebe Bonafini que vos te llamaba tanto la atención nosotros le hablamos a los pobres a la juventud a los derechos humanos al progresismo la otra gente no sirve para nada la etapa de hoy es decir la clase medio-urbana los antiperonistas la clase alta el empresariado nos los dependemos porque no es nuestro núcleo duro y no nos interesa esta división pregunto en este momento de debilidad política del gobierno de último año de mandato ¿sirve? o en el fondo es un tiro en el pie para que el kirchnerismo no pueda seguir gobernando en el 2015 porque a veces parecería que no quieren seguir hablando de todo esto vamos a ver qué pasaba hoy con las declaraciones fuertes de la nata que hablaba acerca de Luis de Lía personaje clave en toda esta historia mirá mucho amor ácido, irónico y agresivo la nata habló de la marcha y trató de mono a de Lía pasó el 18F señores y el país no se vino abajo ¿se dieron cuenta? no hay ningún general en la casa de gobierno y no hubo golpe Cristina es la responsable política de la muerte de Nisman para un tipo con la mentalidad de un simio en estado de coma como de Lía textual el kirchnerismo hará marchas más grandes que esta como si toda la discusión fuera ver quién la tiene más larga ¿no? de Lía se embanece de su propio fascismo está orgulloso que el kirchnerismo tenga una sola jefa lo cual también quiere decir un solo pensamiento una sola manera de mirar el mundo una manera única de obedecer María me parece interesante eso del único pensamiento porque cuando en el debate no podemos llegar a ninguna conclusión porque todos se ponen a la defensiva es porque en realidad nadie tiene la intención de ver si el otro tiene algo para aportar a lo que uno piensa parece que este es por un lado la debilidad que vemos mucho del gobierno porque parece que estuviese sordo pero por otro lado es la fortaleza porque eso le permite seguir fortaleciendo ese núcleo duro o sea digo dice me apoyo acá listo me apoyo acá punto me quedo acá no importa lo que dicen todos los que están ahí y a mi me parece que eso es lo que ha decidido hacer el gobierno y lo que todos estamos observando por eso vamos a ver que lo ha explicitado más radicalizada ayer he recorrido he caminado muchísimo y como todos los que estuvimos ahí nos mojamos mucho y la verdad es que ahí no había había jóvenes había gente mayor había gente que me se acercó y me dijo nosotros venimos venían del segundo no quiero decir pasando de seis y decían nosotros somos muy pobres pero queremos justicia queremos que acá se aclare tenemos miedo queremos seguridad eso es lo que estaba reclamando a mi me parece no nos equivoquemos no había un sector social no había una edad eso es un relato Graciela es un relato que el gobierno está tratando me parece mi tía mi tía que es una señora mi tía Emma fue se acercó al día al cementerio de la tablada y ella estaba muy sorprendida porque era gente sumamente humilde vecinos del barrio que estaban indignados y seguramente votaron por la presidenta pero estaban indignados porque había muerto un fiscal y sentían una enorme inseguridad a mi me parece que el análisis de la composición social ideológica de la heterogeneidad u homogeneidad de la marcha realmente es irrelevante porque buscar en 200.000 300.000 o 400.000 personas un punto común es difícil ahora lo que a mi me parece más interesante es lo que dijo Mónica respecto de la homogeneidad en el reclamo que no era tan abstracto como dice la diputada que es el tema del miedo esto que estamos viendo yo trato de mirar la foto más adelante no me gusta tener visiones pesimistas o apocalípticas pero yo lo que veo desde todos lados pero fundamentalmente desde lo que imparte el gobierno es una profundización de esta confrontación que me parece es muy peligrosa yo no estoy viendo meses por delante de calma sino de profundización del clima de violencia política y esos muertos esos muertos de los que hablaba Mónica son el foco en donde tenemos que poner la mirada y le quiero preguntar a la diputada que se preocupaba tanto por la diversidad la diputada si este respecto de la diversidad de la marcha que tendrían que ver estos fiscales con la ideología de los de los de los justicialistas respecto de los derechos humanos o de las causas yo le quiero preguntar si usted buscaba homogeneidad en aquellos que estaban en la movilización que homogeneidad encuentra usted entre Milani y Ebedo Bonafini entre Lázaro Báez Vudú y la transparencia que predica la presidenta Cristina Kirchner explíquemelo porque yo no lo entiendo yo no analizo yo no analicé ni analizo homogeneidad entre personas por supuesto no no entre proyectos usted representa un proyecto que dice que es homogéneo explíqueme que hace Lázaro Báez a vos Vudú con la presidenta lo lógico en cualquier proyecto en el proyecto oficialista o en el proyecto opositor es que haya algunos postulados que quieran decir algo yo lo que te dije lo que quiero decir lo que quiero decir lo que quiero decir es que cuando en el kirchnerismo ¿qué quiere decir la presidenta poniendo a Milani cuando en el kirchnerismo hablamos de democracia hablamos de justicia hablamos de verdad se sabe de qué hablamos lo que decimos ¿y cómo explica Búdú? ¿cómo explica Milani? por ahí no te gusta pero está claro de qué hablamos no 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 es que no me gusta es un dato de la realidad hay un proyecto claro preciso hay un proyecto pero no es democrático lo que yo dije y ratifico y lo dije antes de la marcha que María Julia decía que algunos cambiamos después no yo lo dije antes de la marcha lo escribí lo publiqué antes de la marcha lo que yo digo es que para poder realmente tener un saldo a nivel país a poder confrontar realmente ideas es necesario es preciso que le pongamos nombre a las cosas entonces se habla de un miedo se habla de un miedo ¿no? un miedo de la sociedad y se dice bueno miedo porque hay muertes miedo porque hay entonces todo eso si lo empezamos a desgranar y empezamos realmente a hacer un análisis serio de todo eso entonces nos vamos a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que hay que hay una heterogeneidad de causas hay una heterogeneidad de responsables hay una heterogeneidad de ¿cuál es la homogeneidad de tener a un Milani cuando tienen a una EVE de Bonafini y cuando han luchado por los derechos humanos ¿cuál es la homogeneidad de tener a un Milani? ¿cuál es la homogeneidad de tener a un Milani? es el relato un proyecto político te lo da las ideas te lo dan las acciones este proyecto tiene una homogeneidad entre lo que dice cuáles son las ideas que lo sustentan y cuáles son las acciones porque además es transformador de la realidad la honestidad la honestidad la honestidad lo demás voy a hacer no está no está yo voy a volver a la palabra miedo porque yo es lo que sentí que mucha gente sentía a partir de la muerte de Nisman y te voy a hacer una pregunta ciudadana de a pie aunque seas legisladora somos ciudadanos de a pie los que estamos acá con algún acceso a los medios más privilegiados ¿a vos no te da miedo que en la mitad de enero cuando toda la gente estaba feliz en la playa y todo eso la Presidenta de la Nación te diga que por una guerra de los servicios de inteligencia que se desató por una decisión de ella le tiraron un muerto ¿no te daría miedo que la Presidenta te diga que le tiran un muerto a ellos en qué situación perdóname ¿qué debe sentir la madre que fue a denunciar y vuelvo al ejemplo del que hablábamos ayer en un programa de televisión creo que era Elena Bustos que fue a denunciar a los que le vendían droga a su hijo y la vinieron y la cagaron a balazos en su kiosco ¿qué siente la mujer a la que le matan un hijo para sacarle un celular? si la Presidenta viene y dice que por una guerra entre los servicios de inteligencia que alimentamos todos porque han vivido de nosotros hasta diciembre le tiran un muerto a ella ¿qué sentís? ¿sentís miedo? ¿estás relajada? ¿seguís de vacaciones? yo lo que siento yo lo que siento es que es una pena que como país nuestra oposición no podamos tener la seriedad no podamos tener la honestidad de poder entender que hay una Presidenta que se está poniendo al frente diputada la honestidad la honestidad en no robar puedo terminar de una asignatura pendiente de la democracia que atravesó a todos los gobiernos constitucionales de este país a todos 12 años después con miles de casos los invito los invito por ejemplo yo me tomé estos días reflexioné bastante traté de leer estuve leyendo una lectura que no es pero no lee la calle pero no lee a la gente no lee el clamor de la gente no alcanza con los libros hay que oír al pueblo porque no me gusta que me lleven de la análisis hay que oír al pueblo estudio y trato de pensar y no veo solamente no escucho solamente a personas que tienen un pensamiento afín yo estuve leyendo un libro que se llama SIDE de Ian que es un periodista de Clarín bueno si lo leyeron que seguramente todos lo leyeron y si no leyeron se los recomiendo porque tiene algunas cuestiones me parece que la historia de los servicios de inteligencia de este país y la pugna que han dado los gobiernos constitucionales con idas y vueltas y con un personaje como Estiuso al frente al frente durante muchos años durante muchos años y con una presidenta que se pone al frente de ponerle freno y de salgar una asignatura de la democracia como se puso esa presidenta yo lo que le quiero decir a la gente después que lo usó para Narváez para Enrique Oliveira es que no tenga miedo porque lo que le quiero decir a la gente es que no luchara es la posibilidad de robar vamos a ordenar esto vamos a ordenar esto un poco cerramos todo cerramos todo Lilita Carrió afirmó que ella sabía que Nisman era hombre muerto seguimos tratando el caso todo tiene que ver con todo 18F el día después mirá no quedó claro si Carrió fue o no a la marcha donde si estuvo fue en los estudios de TN y tuvo un ataque de espiritualidad no estuve en la marcha estuve mirando la marcha que era del pueblo yo sentí Mateo 5 todo el día y cuando convoqué también bendito los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y en segundo lugar bendito los pacientes porque heredaran la tierra que es perder el poder para ellos perder la impunidad esta situación está en Milán y va preso por lesa humanidad o va preso si es el actor intelectual si fuera el actor intelectual o uno de los actores intelectuales del crimen ya crimen les aseguro crimen el periodista que se va a Israel es de la Mossad está claro que la Mossad está diciendo acá están haciendo un operativo está el periodista se va para no comprometer a los directivos del diario porque uno de los socios de ese diario es Capitanich la persona que había imputado a todo un gobierno que sabía que estaba muerto por los iraníes y le sacaban la fiscalía no tenía custodia miren para mí esta también fue una jugada de Aníbal Fernández para llevárselo puesto a Bernie porque Bernie no se entera de nada lo que sí sale es un maletín que no aparece yo no lo conozco a Stius y creo que es un criminal de vieja data el que le da todo el poder a este criminal es Kirchner no la oposición Nisman iba a exponer ante el parlamento como una forma de preservar su vida yo estuve acá en el último programa con Nisman me dijo ¿puedo dar un beso? me dijo ¿puedo salir muerto? y yo sabía que era previsible porque él era un hombre muerto cuando vino Artemio buenas noches ¿no? ¿ya hablaste? a mí hablé sí poco poco somos muchos no, no pero sigo insistiendo de que bueno ya acá en este estudio se observa que la utilización de la marcha para instalar discursos opositores que normalmente no tienen ninguna relevancia eso es evidente acá mismo Eduardo tilda de autócrata un gobierno elegido por el voto popular la doctora la doctora señala que efectivamente compara Gracielo Caña compara la marcha de esta del 18F con las marchas que se hacían contra la dictadura y por la reivindicación de los derechos humanos un absurdo terrible Cristian dice en medio de su discurso del 18F 40 puntos de inflación el instituto del gobierno de ustedes acaba de proyectar una inflación de 20 puntos actualizate crisis de empleo no hay ninguna crisis de empleo hay 7 puntos y medio 7 puntos y medio de desempleo no la encuesta era el instituto de la ciudad sigue habiendo el mismo nivel de desempleo me parece que hay un abuso del discurso opositor que se monta sobre un hecho como es el de la marcha que para mi es la vehiculización de estos discursos que si no no tienen relevancia y efectivamente le dan el caos y el sentido político a mi me parece que no es demeritar la marcha decir que es un canal de viabilización de discursos opositores que si no no tienen la más mínima respuesta solo eso te había pedido la palabra por el tema de la SIDE es autor de Relato Salvaje que el libro de Tato Yán digamos es un libro de los 90 o sea que era bastante conocido bastante antiguo en el tema de la SIDE es una pena que no no lo conocieras pero también muchos diputados y diputadas y senadores y senadoras trabajamos mucho tiempo exigiendo el control parlamentario de la fuerza de seguridad por eso en el año 2001 se sancionó la ley de seguridad que justamente establece el control parlamentario por primera vez sobre la SIDE el problema es que mientras Cristina que estaba en el Congreso y peleaba por estos temas y exigía que se constituyera la comisión en los últimos cuatro años yo creo que se reunieron una vez al año si es que se reunieron en el año 2001 ahí está el problema de la ley en el año 2001 varias leyes sancionaron no solo esa Pato no sancionaron también la ley Banelco ¿cómo reivindicaste el año 2001 y la sanción de leyes por favor apelan a cualquier recurso para esa autoridad le puedo contestar le puedo contestar Artemio antes de criticarme si no se la he encontrado por la ley perdón le puedo contestar Artemio Artemio dos cosas primero yo no califico los votos califico el comportamiento a Chávez y a Maduro también lo votaron en gente presa hoy segundo yo creo que son los gobiernos democráticos el de Cristina el de Chávez y el de Maduro tres experiencias de gobierno populares y democráticos vos haces la misma crítica que le hacían a Perón en el 45 al 55 te olvidaste porque Perón decía llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino la palabra del pueblo argentino la oímos ayer y ustedes encerrados no oyen el pueblo argentino vos sabés que hay intereses y hay conflictos inherentes a esta sociedad vos no podés utilizar la metáfora del pueblo argentino para silenciar las divisiones que existen lo de ayer no era pueblo muchas veces porque acá lo que hay que decir es que muchas de las divisiones que existen al interior de la sociedad argentina está dada por la afectación de intereses que existen con este gobierno pero discúlpame el Perónimo si no parece ser que es una ideología que viene a unificar bajo el mismo manto sagrado del pueblo a intereses divergentes no es así el Perónimo trajo conflicto a la sociedad argentina un minuto vení 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 acá por eso se abrazó Valvino por eso se abrazó otra discusión yo me saco el saco yo por la duda así no señores señores a ver a ver yo les quiero ¿está cortado o no está al aire? ¿qué? ¿qué pasa? es joda es joda es peor ¿de qué querés hablar? ¿de qué querés hablar? ¿de incluso? ¿cuál es el problema? ¿qué es la historia? ¿y la historia? ¿podríamos hablar? bueno hay que aprender la historia María Julia yo no lo traje porque la tratan de comparar Cristina con Perón un minuto vamos a tener que hablar de lo importante en un rato nada más aparte de estos temas es lo que ha pasado hoy con el vicepresidente de la nación con Amado Vudú yo me remangué estoy preparado ¿qué pasa aquí? ¿qué pasó? ¿santo? necesitas energía de día necesitas energía de noche para el día y para la noche y en el night es lo que necesito ahora energía concentrada origen natural y sobrecito Jenner Day es un suplemento energizante concentrado con extractos naturales de ginseng ginkgo biloba y guaraná se prepara como un jugo y lo puedes tomar en el trabajo en el gimnasio o donde quieras Jenner Night en polvo contiene lo mismo que un energizante no necesitas refrigerarlo y mezclado con tu bebida la transforma en un energizante decidiendo vos el nivel de energía que querés los encontrás en farmacias y queoscos a solo 10 pesos Jenner Day y Jenner Night energía concentrada de origen natural y de bolsillo no hay derecho allí vienen los vehículos con la gente tocando el vidrio es el que trae los restos del fiscal Nisman negligencias contradicciones testigos dudosos más de un mes sin Nisman más de un mes sin la verdad la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación bloqueando la puerta del ingreso del mismo el baño que está al lado del vestidor y veo ahí el piso lleno de sal está justo del lado de la puerta de la puerta de la corrediza hasta ahora nunca se había hablado de la puerta correcta lo que está arrojando el laboratorio es que solamente en el lugar hasta ahora está Nisman no hay una tercera persona lo que están buscando es la presencia de otro ADN sobre todo en el baño piensa Aníbal que esto puede haber sido un interna de la SIDE también yo no quejo duda yo no quejo duda la fiscal Fein ya recibió la declaración testimonial de Estiuso ya declaró Estiuso yo les puedo marcar algunos algunos puntos que de la declaración de Estiuso desde la navidad él no hablaba con el fiscal Nisman el Nextel que figuraba a nombre de él donde hay tres comunicaciones entre viernes y sábado previo a la muerte de Nisman lo utilizaba habitualmente Alberto Massino que es el ex director general de análisis de la SIDE y hombre de confianza cuando se le pregunta sobre si él había tenido una participación activa sobre la última parte de la denuncia que iba dirigida sobre la presidenta lo que dice él es que no trabajó específicamente en eso yo sé que Nisman era una persona muy trabajadora era muy seguro a mí me sorprendió la noticia de la muerte ¿lo conoce Alago Marcino? no, yo Alago Marcino no lo conozco ni siquiera me lo nombraron el doctor Nisman estaba consciente cuando recibió el balazo en la cabeza yo estaba inquieto porque podía estar agonizando y no se sabía lo que tenía mire mire inclusive la madre pensaba que se había resbalado en el baño y se había pegado un golpe es completamente inmedosímil fabuloso si estaba vivo lo mataron ellos si estaba vivo lo mataron ellos era una escena muy similar a una reunión en tu casa con amigos o con colegas y tomando algo no se tomó café no se comió media luna la señora esta que habla es absolutamente respetable y creíble ella dijo eso que tenía hay cinco cajillos de bala y lo levantó y lo alzó y lo mostró y después se lo llevó de esos pititos que no existieron jamás ella va a tener que ratificar ante la justicia si lo ratificara eso va en camino a la nulidad de esa parte del procedimiento que sucedió en el departamento del doctor Nigo Natalia Jimena Fernández en tribunales confirmó lo mismo que había dicho en el diario Clarín que luego dijo en Radio Mitre con Magdalena Ruiz Iñazú y reconoció que algunas cuestiones técnicas ella no la maneja uno ve tantas sedas y vueltas no ya un mes de lo que ha sucedido Olga ¿es posible ya llegar a una investigación precisa después de tanto manoseo? y el tema es que si ella se desdice con el testimonio de lo que está diciendo en cuanto a algún levantamiento dice que no vio el levantamiento en sí de las evidencias las actas tienen la obligación de que tengan la firma de dos testigos entonces no sé si eso puede implicar que las evidencias que levantaron entre ellas las municiones que quedaron adentro del arma la vaina servida el proyectil no porque estaba dentro del cuerpo del fallecido fiscal pero no sé que más presenció ella pero cuando ella habla cuando ese testigo habla de una situación muy así como como si fuera una fiesta una reunión y habla de que manoseaban la máquina de café o el teléfono o pasaban al baño se maneja así yo te doy en mi experiencia ese tipo de cosas he visto algunas cosas así te lo puedo decir en la bonaerense en algunos casos de algún tiroteo en la calle o algo así pero en general cuando es algo de tanta relevancia se manejan con mucho cuidado y mucha bremura sin embargo el hecho de lo que mencionaba esta testigo que fue citada por prefectura sobre que le habían ofrecido hacerse un café con la cafetera del fiscal eso sería una cosa que jamás podría ser pensada en un lugar que se está peritando por ejemplo de hecho lo que pasa es que aparentemente lo que hicieron fue considerar que la escena del crimen era solamente el baño y el resto lo dejaron liberado para que lo haga la prefectura la tengo entendido ahora el dato me parece más relevante de lo que dice Olga es más allá de lo anecdótico si se quiere dentro de lo dramático de si comía medialunas o no si el clima era más serio o más festivo es que pueden declarar las nulidades o sea lo que está diciendo Olga es lo relevante o sea a partir de la declaración que hizo ya no en los medios sino en sede judicial esta chica pueden declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento de modo que vuelve todo a foja cero y algunos pedirían repusar a Fein sí ahora Mónica cuando vos como comunicadora te encontrás todos los días con estas noticias un testigo que dice algo la fiscal que dice otra cosa encontramos pelo un mes después ¿no parece un poco todo con el hambre? la sensación es de que la cancha se va embarrando cada vez más y que nunca vamos a saber nada de nada esta es la sensación que en general se tiene frente a todas las cosas la AMIA ¿cuánto hace? 21 años vamos a los 21 años el otro día cuando estaba acá Micelli se dijo hablamos de los atentados el atentado de Atocha la inteligencia española sabía al día siguiente y quiero traer especialmente esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando al día siguiente el atentado de Atocha en el que murieron 200 personas en marzo del 2004 la inteligencia ya sabía quiénes lo habían hecho de dónde habían salido cómo habían dónde estaban las bombas pero en Francia también pasó cómo habían explotado pero ahí pasó una cosa el atentado fue un jueves a la mañana cuando los trenes de suburbios llegaban a Atocha en Madrid fue a la mañana murieron 200 personas al día siguiente ya todos sabían quiénes habían sido Aznar como venían las elecciones ese mismo domingo le mintió a todo el mundo él y su ministro del interior y todos dijeron que era la ETA ¿por qué dijeron que era la ETA? porque si decían que era terrorismo islámico como había mandado otro pase a Irak iban a pagar un precio en las urnas tenían 7 puntos arriba el jueves perdieron las elecciones con Rodrigo Zapatero el domingo porque la gente supo que le estaban mintiendo y porque salió a la calle en una inmensa manifestación popular a la que se convocó por mensaje de texto perdieron en menos de 48 horas las elecciones más de 7 puntos por mentir tenemos a un fiscal acá a Martino Campo gracias por estar Martín ¿un testigo puede mentir? porque hay gente que le cree a ella es una de las tantas son ciertos testigos que hay ¿no? cualquiera puede mentir lo puede hacer un testigo pero es tan fácil porque es que tiene consecuencias mentir aparte lo hace bajo juramento porque eso lo hace bajo juramento de decir verdad eso significa que si testificó va a tener un falso testimonio una imputación de falso testimonio pero acá no se trata es testigo no es testigo del proceso sino testigo de cómo fue desarrollándose el acto de allanamiento en la casa pero ella plantea una situación bastante bizarra ¿no? si yo por eso es una situación muy compleja me parece que hacer conjeturas es bastante apresurado pero muy apresurado porque lógicamente la consecuencia de esto es la nulidad la nulidad de la etapa si se quiere la más importante del proceso de investigación y la pregunta que tenemos que hacer ¿a quiénes benefician y a quiénes perjudican esta nulidad? porque embarrar la cancha es una una tarea que nosotros que venimos que tenemos el conocimiento jurídico de tantos años en tribunales es tarea cotidiana para ir para los abogados este tema pero en una causa como esta ojo que puede ser que puede tener consecuencias muy gravosas por eso me parece que el testimonio de esta chica hay que contrastarlo con el testimonio de otros testigos hay que ver cómo fue el proceso las personas todavía yo por lo menos de lo público ¿no? lo que pasa es que lo que esta chica dice es rotundo el testimonio de ella no duda nunca ella planteó una escena una situación pero dice cosas perdóname si a mí me gusta pasaron con Nisman al lado mío y a los 15 minutos dicen no por acá no era si vos vas con un cuerpo para un lugar en un departamento de 20 metros que puede medir de largo y pega la vuelta 15 minutos no va a tardar después dice agarraron un teléfono y lo dejaron arriba y dijeron no hay que tocarlo viene una chica y lo toca y después dice ese teléfono al final lo tocó todo el mundo es bastante ambiguo también lo que dice parece medio delirante para mí sea verosímil o no cada uno es grande sacará sus propias conclusiones para mí es muy claro lo que ella plantea lo que ella plantea es que lavaron la escena del crimen tan simple como eso ella dice había una aspiradora había una aspiradora prendida me pareció escucharla pero yo creo que había una aspiradora que estaban aspirando el lugar de la escena del crimen se llevaron sábanas y trapos sucios insisto yo no sé si le creo o no estoy describiendo lo que ella dijo era un cachito un segundo marcaban y subrayaban los papeles de Nisman el portero usó la cafetera ¿cómo sabe que son papeles de Nisman? y lo más yo tengo lo que dijo ya sé lo que dijo a ver escuchamos a la película profesional pero no se puede escuchar a la película profesional por favor ya voy ya voy sí un minuto Mónica posiblemente las sábanas las hayan llevado buscando algún tipo de arresto que pudiera quedar de ADN o alguna cosa y no estaban muchas veces se retiran y lo de buscar el posiblemente puede hacer no sé que en este caso que pueden haber aspirado pero pueden haber buscado lo ideal es que busquen huellas de plantales de zapatos ¿sí? que eso lo buscan con otro método pero si no podrían haber aspirado para recolectar algún tipo de elemento y después buscarlo un dato le quiero hacer una pregunta de a mí algo que me parece muy extraño es regular creo que es la prefectura la que la convocó ¿no? que la salgan a buscar a 15 cuadras a un atestigo y varias horas después de que inicia el operativo porque estamos en una zona urbana con una concentración demográfica muy alta ahí en una manzana viven ¿pero por qué no le tocaron el timbre al vecino? que se van a 15 cuadras a buscar un atestigo ya avanzado en el operativo que lo habían marcado como que ya está la fueron a buscar especialmente uno tiene que pensar todo normalmente yo no me toca hacer esa parte lo hacen mis colegas por el que trabajan en las fuerzas ellos me comentan que cuando buscan un testigo buscan alguno que tenga ganas de participar porque después son los que se quieren ir ¿que tenga ganas o que no? que tenga ganas porque los que no quieren los que no quieren participar pero no eso te exige no te exige no te pregunta si tienes ganas no, no te es una carga pública el testigo de los operativos a ver, a ver al fiscal no, que digo que que se trata de una carga pública y lo digo porque cualquiera que está viendo este programa piensa que se puede resistir a esta situación no podés las fuerzas de seguridad lo convocan tienen que asistir porque es una carga pública mi pregunta apuntaba a saber otra cosa porque le estoy dando una doble intención a mi pregunta ¿es normal que tenés que ir a buscarla a 15 cuadras? no, no, no lo normal por ahí no había personas no conozco como fue el operativo tampoco es normal que un operativo se extienda tantas horas es probable que hayan tomado varios testigos que esos testigos hayan tenido un tiempo de presencia el operativo vos decías los papeles que si serían papeles de Nisman normalmente cuando uno entra cuando se produce un allanamiento viene el testigo las fuerzas de seguridad le hacen ver todo como está haciendo el procedimiento y si van a abrir un cajón le dicen ves voy a abrir este cajón demuestran que abre el cajón y después ella nunca vio el cuerpo de Nisman ella nunca vio el cuerpo de Nisman no, no, no pero después se hace firmar un acta de cómo fue el procedimiento todas estas cuestiones son de rutina en el proceso de hacer un allanamiento o cualquier operativo judicial se trata de encontrar de largas certezas en la causa de que lo que se está haciendo se está resguardando la prueba porque lo que se obtiene ahí es la prueba es fundamental en el proceso penal no hay condena sin prueba ella dijo que la fiscal gracias fiscal por estar con nosotros gracias Olga por venir me apuro porque hay muchos temas para esta noche obviamente que continuamos ¿qué día es hoy Brancatelli? ¿cómo? ¿qué día es hoy? hoy es el día del cumplea de la presidenta ah cumplea de la presidenta hicimos un informe Cristina cumplió años el cumpleaños número 62 de la presidenta ¿no? sí Cristina y este informe mira se dice de mí hoy es el 19 el día del cumpleaños número 62 de Cristina Kirchner tuite Agustín Rossi feliz cumpleaños CFK Argentina tuite Luis Belía que el dios de la paz la justicia la verdad y la vida la colme de bendiciones a usted y su familia feliz cumpleaños compañera CFK Argentina tuite Daniel Filmus feliz cumpleaños compañera Cristina que tenga un gran día rodeada como siempre del afecto y el apoyo de su pueblo Eduardo Amadeo señora presidenta le deseo que este año nuevo que cumple le dé la paz y la sabiduría que necesita para completar su gobierno oyendo a la gente le dicen muchas cosas somos lo que otros dicen que somos ¿qué se dice de la presidente? tienen hoy una presidenta de la nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner que tiene coraje valentía y se planta Cristina tiene una característica de personalidad egocéntrica alindante con el narcisismo cree que ella es la única que sabe todo y cree que todos los demás son los enemigos y que ella está en el centro ella es una presidenta coraje el daño que está haciendo a la Argentina es terrible es todo por venganza todo por por mediocridad es una mujer muy fuerte muy clara que tiene gente muy muy peor alrededor un beso mariana le mandamos y estaba Lelita Carrió con la voz de Ebe o al revés una cosa rara pasó cumpleaños número 62 de la presidenta de la nación por favor Claudia no que voy a decir la verdad la llamó no para nada no tengo esa suerte de poder conversar con la presidenta por supuesto la verdad que me parece que no no es un tema de análisis es un tema para celebrar como cualquier persona que se merece celebrar con su familia y que estará disfrutándolo cada cumpleaños es un momento nosotros como nosotros desde el kirchnerismo lo que si generó que me parece que por ahí no figura y que es interesante es un hashtag que es Cristina cumple y que fue lo que circuló hoy todo el día en las redes desde los militantes que le reconocemos a la presidenta todo lo que ha ido cumpliendo a lo largo de estos años y la firmeza que va a tener para cumplir no solamente el tiempo que queda en mandato sino muchos años más liderando ¿qué ha cumplido Cristina Graciela? ¿cómo? ¿en qué no cumplió? y me parece por lo menos el luchar contra la corrupción en eso no y hoy bueno con el procesamiento de Vudú está claro de amparar la corrupción ¿no? porque se ha cerrado ilímine todos los pedidos de juicio político que había en la Cámara de Diputados y uno la verdad que se puede equivocar Santiago cuando elige a un compañero o cuando elige un colaborador lo que no puede ser que ante los procesamientos la elevación a juicio lo siga manteniendo en su cargo Santiago ¿podemos ver el informe nuevamente? Santiago ¿se puede ver el informe nuevamente? ¿lo podemos ver? vamos a verlo si me bancas un segundo Campolongo vamos a ver el informe ahora si bien presentado por la gente de Zona Libre una novedad mundial contra pejos y bien de Zona Libre la única versión para chicos de 2 a 12 años conforme a Capil un compuesto revolucionario que actúa físico y no químicamente no ataca a los pejos sino que simplemente los ahoga y los elimina rápidamente en una sola aplicación mira Zona Libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren Zona Libre seguro y 100% efectivo acórdate con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y desde ahora también en Contra Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay vamos a ver el informe tuvimos un problemita recién presentado por la gente de Artrostop Artritis y Dolores y Artrostop T Caliente el primer sobrecito para disolver en agua especialmente formulado para tratar de forma inmediata rápida perdón de forma rápida los dolores que produce la artritis Artrostop T Caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Artrostop T Caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Artrostop T Caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida y ahora en verano también podés disolverlo en agua fría acórdate para aplicar directamente en la zona del dolor Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad se dice de mí hoy es el 19F el día de cumpleaños número 62 de Cristina Kirchner tu es de Agustín Rossi feliz cumpleaños CFK Argentina tu es de Luis de Lía que el Dios de la paz la justicia la verdad y la vida la colme de bendiciones a usted y su familia feliz cumpleaños compañera CFK Argentina tu es de Daniel Filmus feliz cumpleaños compañera Cristina que tenga un gran día rodeada como siempre del afecto y el apoyo de su pueblo Eduardo Amadeo señora presidenta le deseo que este año nuevo que cumple le dé la paz y la sabiduría que necesita para completar su gobierno oyendo a la gente somos lo que otros dicen que somos ¿qué se dice de la presidente? tienen hoy una presidenta de la nación no es un problema se desfasa el audio la máquina ¿estamos en el aire? quiero poner este informe bien porque se van a pensar que es a propósito que lo hacemos ¿eh? ¿de qué te ríes? no, sufro por vos eso sí toda la noche pero pasa siempre si uno lo dice muy equilibrado eran cosas terribles que le decían ¿qué pasa a la rancateña? me dije una cosa buena no, no, no de esto rancateña dije algo bueno no, no, no por eso del informe no, no sé en qué no, habíamos hecho un informe hermoso para la presión del presidente pero me gustaría ponerlo al aire imposible ¿qué pasó? si ponemos el de Vudú va a quedar tendencioso Santiago no, 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 no vamos a quedar tendencioso es el de Vudú chico vamos al informe vamos al informe de Vudú poquito más poquito menos ¿vudú tampoco anda? somos nueve contra dos rancateña y felicidad ok Vudú tampoco anda Santiago Cristina Santiago Santiago Cristina al final del día al final del día ella agradeció todos los llamados que recibió los mensajes que recibió en particular recibió de Nicolás Maduro de Correa el presidente de Ecuador y también dijo que había sido muy gracioso el mensaje de Rafael Correa en frente de la casa de gobierno había unas 30 personas que trajeron un montón de globos y le pusieron feliz cumpleaños pero obviamente la presidenta está en Mar del Plata no lo puede bueno hay que decir que hoy Maduro detuvo al alcalde de Caracas justamente por las leyes vigentes en Venezuela calificándolo de opositor y de ese modo quedó detenido ¿no? bueno hablemos ahora si tema Vudú no sé si quiere abrir la yo creo que hay que dejar funcionar la justicia en el caso de Vudú y los demás casos hay que dejar funcionar la justicia ¿cómo? el de Macri por ejemplo siempre la justicia siempre actúa la justicia la justicia investigue pero por supuesto correcto fijate vos nosotros hicimos comisión investigadora pedimos el juicio político nosotros no hacemos lo que vos es desestabilizado el juicio político no nosotros lo pedimos no no por eso si crees es como lo hacemos la presidenta tiene otra oportunidad y no quiero terminar como lo que decían es que al alcalde de la ciudad de Buenos Aires como al alcalde de Caracas porque es uno de los principales opositores termine preso por leyes como tiene mayoría el miedo el miedo no sobreactúes es importante es importante lo de Budú a ver ¿qué es lo que dijo la cámara? porque el fallo es es muy muy claro es tan interesante como claro Amado Budú quedó procesado por cohecho pasivo y por negociaciones incompatibles con la función pública esto es apropiarse de la imprenta Chicone para hacer negocios y quedarse con 172 millones de pesos esto no lo digo yo no lo dice Brancatelli lo dijo en primera instancia un juez y ahora lo confirma la cámara quedan por probado que Chicone estaba quebrada que Budú y Núñez Carmona se interesaron en la compra de la imprenta Chicone que buscaron a un fondo amigo un señor que se llama Alejandro Van den Bruele de Old Fan que se reunieron con los Chicones la cámara explica con lujo detalles que hubo 5 reuniones acreditadas Telefe y Fresh Market Palacio Dujo una lástima que no haya estado Agustina Canfer porque ahí justamente mañana aparece un llamado bueno por eso porque aparece un llamado porque aparece un llamado a Agustina Canfer que mañana sería bueno que le preguntemos se produce la compra Nicolás Chicone entrega el 70% a The Old Fan y a cambio le levantan la quiebra sale el plan de pagos de la FIP y 50 mil dólares por mes cierro se produce el salvataje y Chicone empieza a ganar dinero ¿cuánto? boletas para el Frente para la Victoria 12 millones de pesos Vudú se queda con esa plata de las boletas e impresión de billetes por 100 millones de pesos por eso esto es cohecho pasivo en cumplimiento de los agres funcionales y aparte hay que decir que las boletas no las imprimió Chicone porque no tenía la capacidad en realidad las tercerizó a través de Chicone es correcto y lo otro es que hay varios llamados a Agustina Canfer porque era la forma y esto está muy bien descrito en la sentencia inicial del doctor Lijo donde llamaban para que después contestara hay un llamado concreto 847 y este en el Dufo es algo nuevo porque no estaba reflejado la sentencia inicial de todas formas la niña tal vez le podamos preguntar yo ni si está pendiente ahora la investigación sobre el patrimonio porque bueno que es la consecuencia de esto en donde Vudú y todo su círculo familiar está investigado por enriquecimiento y yo que hicimos un análisis con Manuel Garrido de todo esto realmente no puedo explicar nada con nada por favor fíjate como empezó este tema de Chicone es decir es la forma de actuar este gobierno lo mismo que hicieron con Nisman cuando presentó la denuncia salieron a atacarlo todos en bloque hicieron distribuir a un fiscal a un procurador al fiscal Rívolo primero a Rívolo lo sacaron a Rafecas también lo sacaron aparentemente parecía que era y decían exactamente lo mismo destruían que no había argumento que no había fundamento bueno actuó la justicia avanzó y esto es contundente igualmente tengo entendido que no es la causa más importante que tiene Vudú la causa más importante la tiene Ollarbide y es la de la del CAG del 2010 que ahí tiene un costo económico para el país tremendo que esa causa la tiene parado Yervide y creo que fue la denuncia la hizo Claudia Rosano no, no solamente cuando lo escuchaba decir esto y me acordaba de Esteban Riggi digo que rápido se pasa de nosotros al ellos es cuestión de bueno es que la decisión ahora es a ver si puede seguir es la primera vez en la historia mínimo que te desaliñás y pasaste de nosotros a ellos sin solución de continuidad es la primera vez en la historia que teníamos digo un vicepresidente procesado porque no solamente tenemos al vicepresidente procesado señor ratificado por la cámara es muy interesante porque ayer la movilización popular era por justicia y en el camino de la investigación por Vudú dejamos al fiscal Ríbalo afuera al procurador Riggi al juez Rafecas entonces la pregunta que yo me hago es si podemos volver a discutir si Vudú por supuesto la constitución ampara que todos ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ese principio constitucional lo alcanza pero ¿puede seguir siendo el vicepresidente de la nación argentina? en este contexto políticamente puede ser ahora políticamente Vudú cuando fue procesado había desaparecido la escena pública en el acto de ayer de Cristina que fue un acto muy importante por el día en el que se produjo porque era el contracto de lo que venía a ocurrir en la marcha posterior que ya dijimos mil veces que fue multitudinaria Vudú aparecía en plano en la cadena nacional no se fue chino para María Julia se acaba a nivel Fernández y estaba amado Vudú eso es un gesto político también y realmente es curioso me parece María Julia hay una cuestión lo dije una vez discutiendo con Brancatelli cuando decían que estaba procesado Macri con ese pensar Lager si está procesado Macri tendría que renunciar si mañana alguien procesa a la presidenta lográs que se vaya está un paso de juicio oral yo digo es una atribución absolutamente personal y una decisión política tenés razón jurídicamente perdón jurídicamente lo comprende como todos los ciudadanos la inocencia que es un principio constitucional pero yo pregunto sostener a Vudú la presidenta lo sostiene a Vudú es una señal también no en esta misma línea que decís vos yo estoy imputada sigo gobernando pero en el caso pero estamos hablando en el mismo momento que justamente lo que estaba planteando Nisman y que ahora lleva a Policita Adelante es una causa que involucra a la presidenta con esa idea de que la causa la involucre cualquier no, no, no eso no es una imputación no, no, no vos haces un señalamiento por la cámara digo, hace lo mismo hay una diferencia muy grande una cosa es una imputación que por supuesto tendrá y otra cosa es un procesamiento y una elevación a juicio oral y otra cosa es una condena como en el caso de Carlos Menem que sigue estando en el Senado a pesar de que está condenando bueno, pero lo ampara no es malo y yo te recuerdo algo se lo dije acá a un ministro quédese tranquila que se lo dije a un ministro acá del gobierno no, no tengo dudas yo recuerdo cuando Néstor Quintes decía traje a rayas a los que se robaron la plata de la corrupción sí, por favor no, no, no escucho siguiendo la lógica de la oposición acá no queda gobierno evidentemente son todas presunciones que hay que concretar en hechos me parece que hay que dejar actuar la justicia como decía Débora tiene el beneficio todavía obviamente de Inocencia y está bien y el gobierno tiene que seguir gobernando él ha sido electo y tiene que hacer las funciones para que fue electo si la oposición quiere cambiar de funcionario del vicepresidente que gane la selección es más fácil es un camino más corto se lo recomiendo y falta poco la presidenta va perdiendo una y otra oportunidad para acercarse a la gente perdió la oportunidad con Nisman y espero que no la pierda ahora Boudou está procesado por dos causas y tiene cuatro en espera si la presidenta tomara la decisión de pedirle que dé un paso al costado y que siga el camino constitucional la presidenta se acercaría a la gente pero creo que no va a ser así porque la presidenta otra vez vive esto como una conspiración y lo va a defender a Boudou mejor para ella yo la verdad que creo que acá hay como decía Artemi hay que dejar actuar a la justicia lo que sí a mí me parece hay un dato que yo seguramente es una casualidad pero me parece que está bueno por ahí que estas coincidencias las sepamos todos el abogado de los chicones que dieron vuelta a la causa con un testimonio es Rusconi el abogado del abogacino seguramente es una casualidad después yo como abogada yo soy abogada hice derecho penal muchos años yo la verdad que creo que hablamos todos con una liviandad de las causas penales a mí cuando la verdad me venía a ver una persona en mi estudio a mí me venía a ver una persona a mi estudio yo le decía hasta no ver la causa yo no te puedo decir hasta no ver la causa los camaritas la vieron como en el caso de Macri como en tantos otros casos y la verdad es que a mí me parece que lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que nos está pasando en este país con un país que está incerto como dijo ayer la presidenta en un mundo de intereses si no empezamos vamos a discutir qué intereses hay atrás mirá un interés recuperar la plata acá me parece que a ver sale con esto un interés recuperar la plata que se va a necesitar vos que sos mamá o abuela y también te contagias de piojos querés eliminarlos sin dañar tu cabello cortamos todo zona libre te presenta zona libre madre si abuela tenés el primer producto para piojos especialmente formulado para adultos el cabello y el cuero cabelludo de la mujer son biofuncionalmente diferentes a los de los niños y merecen ser tratados de una forma específica por eso la revolucionaria fórmula de zona libre madres y abuelas resuelve el problema cuidando tu cabello sus ingredientes totalmente inocuos no son absorbidos por la piel siendo tan seguro que puede ser utilizado hasta por mujeres embarazadas zona libre madres y abuelas elimina los piojos cilindres dejando tu cabello luminoso radiante sedoso y con brillo por favor Graciela si el interés es quedarse con 170 millones de pesos que eran no sé cuántos dólares desde ese momento pero era una cantidad importante ahora ¿puedo decir algo? para Brancatelli no digo me pasa lo mismo que a Claudia son tantas las causas que tiene vudú no las cosas que se tiran y las causas sí me quedan poco claras algunas por ejemplo la madre dice que Cristina pierde una nueva chance de acercarse a la gente se acerca con otras cosas Cristina y todos los días y a mucha gente con su gestión perdón si no se acercará a una parte de la gente que es la que a ustedes les interesa que es la que quieren que gobierne y después no me queda muy claro digo Caña cuando dice que te podés uno se puede equivocar cuando elige yo le pregunto a Caña si ella se equivocó muchas veces porque estuvo con Néstor con Carrió con de Narváez ahora con Massa digo ¿desde qué lugar hablan cada uno? pero no robó cuando hablamos perdón pero digo cuando uno habla de un país mejor escuchame Brancatelli ustedes que estuvieron con Boyano con este con Lázaro escuchame con los militares yo la verdad ¿sabes qué? yo hablo desde el lugar con los militares Brancatelli solo desde el lugar que siempre hablé y es de este lugar pero de la coherencia a mí ¿sabes qué pasa? que Néstor cuando Néstor me vino usted dijo esto hay que ponerle trase que arrasa a los que robaron la plata de este país bueno viejo Vudú se robó 170 millones y pretendía quedarse con la máquina de hacer plata ¿para qué? para hacer plata para él su enfrentamiento como ya no que quedó yo escuchame yo hice todas las denuncias de la justicia yo quería aclarar una cosa ustedes lo bancaron a Vudú a mí me sorprende a mí me sorprende ustedes lo bancaron a Vudú ¿no? yo me acuerdo que Moyano y Piumato apoyaron a Vudú para precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires año 2010 toda la CGT se equivocaron la denuncia obviamente ah bueno está bueno pero la denuncia perdón perdón la denuncia de Chicone el primero que hace la denuncia de Chicone es Jorge Asís en un artículo en julio del 2011 o sea que fue fue después del apoyo que le dieron a Vudú ya no estábamos con Vudú pero te digo a mí lo que me llama la atención en este país es la doble vara cuando fue el tema de Macri los que ahora defienden a Vudú les pedían que Macri tenía que dar un paso acostado por eso mismo ahora es Vudú y cambian de actitud esto es lo que le hace mal al país tenemos que tener una conducta igual para todos los casos si si un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por estar procesado ¿no? nunca se lo elevó tengo entendido que se elevó a juicio la causa y a ahora va y a Macri no se lo elevó no lo estoy defendiendo a Macri si Macri se tenía que ir se tiene que ir Vudú no se puede tener una postura para uno y cuando me toca a mí cambiar la a ver si por favor claro esto porque si no hubo comisión investigadora donde tuvo minoría el PRO siendo mayoría en la legislatura el Frente para la Victoria terminado la comisión investigadora ni pidió el juicio político ni pidió el juicio político ofrecimos el juicio político y los funcionarios el jefe de gobierno fue a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a dar respuesta por muchas horas el ministro de seguridad fue más de tres veces y cada uno de los funcionarios fue a la legislatura Vudú acá no le dio respuesta a nadie a nadie no puso la cara con nadie y políticamente y judicialmente se manejó como se manejó pero políticamente es decir por qué lo hizo cómo lo hizo si es en post del proyecto nacional como dice Brancatelli o lo hizo porque se quería afalar los 170 palos la verdad es que nadie lo sabe porque no le dio respuesta a nadie y esta es una gran diferencia y la ley de estatización de Chicone que es la la frutilla de esta torta escandalosa y corrupta se aprobó en un día no nos dejaron abrir la boca impusieron el nombre y pretendieron cerrar todo el paquete estatizando a Chicone para sacarlo a Vudú del tema pero le falló por desgracia como ahora hace falta con el tema de inteligencia cambiándole el nombre para contarlo nosotros en la legislatura somos minoría el Frente para la Victoria nos sentamos siempre discutimos proyectos que presenta por ejemplo la diputada Ocaña para repudiar sistemáticamente algún acto de gobierno del Estado Nacional en lugar de resolver los problemas de los porteños y nos quedamos sentados mientras discuten delirios que no tienen nada que ver con los problemas de los porteños y sin embargo nos quedamos sentados y discutimos y par de Anteago antes de irnos quiero decir algo este domingo se cumplen tres años de la tragedia de once y algunos entre los que me cuento vamos a estar acompañando a los familiares de la tragedia en Plaza de Mayo a las diecinueve no, pero hay tres actos ocho y media es el acto en el andendo después del accidente en once a las diecisiete es la misa en la catedral y a las diecinueve es el acto en Plaza de Mayo gracias por venir gracias Moni gracias a todos a todos en realidad lo he visto pronto mirá vos me encuentro con la nueva pronto y me encuentro con esto hay fotos tremendas adentro de nuestra compañera el título queda para mañana muy picante compran la pronto y se enteran gracias por estar gracias por acompañarnos como siempre les digo todas las voces todas en este lugar se fue caliente que tenía que hacer el cierre si querés enojar gracias por acompañarnos ser respetuosamente hicimos este programa para vos mañana te esperamos 22 horas siguen en América chau y que están hablando mirá como te hago